Finalizó la etapa de preparación para San José. A partir de este fin de semana, ingresará a la fase de competición. El Estadio Jesús Bermúdez será el escenario para su primer partido frente a Nacional Potosí. Encuentro a disputarse el próximo domingo desde las 17 horas con 15 minutos. Los Santos están motivados como resultado de su primera victoria en lo que va de este año. El Deportivo Guaira de Venezuela, un equipo conformado por gente joven, fue el primer examinador para el Santo en esta nueva temporada. La delegación del equipo visitante tras el partido retornó a su destino en la transportadora oficial de los clubes sudamericanos, Autobuses Kirquincho. Minuto Cero en Acción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!